Bienvenidos al nuevo vlog Un episodio más Vlog 141 No le creas nada Vlog probablemente 147, 148 Realmente no me importa este número El punto es que hoy te voy a explicar Básicamente dos cosas Uno, como puedes hacer mejores scoutings Usando solo tu móvil Y en segundo lugar te voy a explicar que está pasando Con nuestras vidas y porque todo ahora es un caos Y una explotación Es un buen resumen, ¿no? Un poco de contexto, mira simplemente como empezó este día Para que entiendas lo del caos Son las 8 de la mañana y estoy yendo a hacer Un scouting, casi dos horas de aquí de Madrid Porque el martes Vamos a grabar la otra parte De este anuncio, como una especie de camping Y en un lago, me quiero morir Y ni siquiera hemos empezado Y después de ir a hacer el scouting de esa localización Tenemos que hacer una sesión de fotos Entonces por eso estoy llevando todos los tripos De los parales, tercer viaje que hago el coche Para bajar todo esto, vamos a buscar a ti En medio de todo esto se me dañó el mando de mi coche Por lo cual ahora ya no tengo la alarma Y tengo que abrirlo con la llave Descripción de mi lunes Ni siquiera es lunes, es viernes Ni siquiera sé en qué día estoy Desastre, descripción de mi viernes ¿La llave? ¿Dónde puse la llave? ¿Se me cayó? ¿Dónde está la llave? Ah pues De verdad ¿Me quedo? A ver ¿Dónde puse yo la llave? Dios Ok, o sea, de verdad no entiendo Es una discusión gráfica de mi viernes Ah Ok Deje la llave Deje la llave pegar en la puerta ¡Epa! Buenas, buenas Ay Dios mío santo ¿Qué tal? Ay Dios mío ¿Cómo estamos el día de hoy por la mañana? Jornadas de trabajo extraordinarios De 30 horas Con descansos de 4 Para que costumbre ¿Cómo estás tú? ¿Tú has dormido que si tres horas? Yo dormí que si tres horas Porque obviamente llegué a hacer Mi llamada de dos horas con mi novia Nos ha salido demasiado trabajo este verano Entonces Gracias a Dios y a la Virgen Gracias a Dios y a la Virgen No nos quejamos Como somos muy motivados Les hemos dicho que sí a todo Básicamente Y estamos completamente saturados Hasta básicamente Octubre Septiembre No sé Septiembre Aproximadamente Junio, julio, agosto Septiembre Estos trabajos El tema es que no son solo en Madrid Sino estamos viajando a Córdoba Estamos viajando a Alicante Estamos viajando a Coruña Estamos viajando a Barcelona Estamos viajando a Córdoba Ya lo dije Lucena Ya lo dije Entonces estás haciendo un poco caótico Espérate que te ponga así como más cerca de mí Para que te sientas en confianza Vamos a comenzar por el principio Hace una semana yo estuve como 10 días en Coruña Y durante esos días Tico se fue a grabar en Madrid Unos videos con unos abogados Luego se fue a Madrid A grabar con unos mismos influencers Y luego se fue a Barcelona Y solo a grabar a ese mismo influencer En Barcelona un evento Mientras tanto yo estuve en Coruña Haciendo preproducción de los videoclips Y los videos que estamos haciendo ahora Y que vamos a hacer después A la vez también estaba editando Y gestionando Hace un montón de presupuestos y cosas Hoy lo que estamos haciendo es El scouting Para un video que estamos haciendo Por una marca de vinos Al cual fuimos a grabar el viñedo La semana pasada A su vez No, ayer Estuvimos ayer ahí A su vez ese comercial Es de varios días de grabación Uno de ellos es En el viñedo Otro día fue en la fábrica Y los días que faltan son En el pantano Que fue lo que fuimos a hacer el scouting hoy Luego en el estudio Donde vamos a hacer como algo muy Daniel Schiffer Y luego también vamos a grabar En una terraza Este proyecto salió gracias a Don Húngaro Por cierto, mira que desastre esto Esta es la descripción gráfica de mi vida Ahora mismo Se me rompió el control Y se lo pega el llavero Este trabajo salió gracias básicamente A Don Húngaro Nosotros nos conocimos Un proyecto de una marca de zapatos Que se llama Casa de Vera Con la cual nosotros habíamos trabajado Déjame ponerte rápido Detrás de cámara que editó Sobre Casa de Vera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pati! ¡No seas tímida! ¡Rompe abusadoras! Nos acabamos de encontrar a mi hermana Literalmente ¿Qué haces tú aquí? Voy a Casa de Iza ¿Vive aquí en esta calle? Sí, aquí a la derecha ¡Qué loco! Bueno, chau ¡Jajajajajaja! ¡Adiós! Estoy muriéndome de sudor Venimos ahorita a un sitio venezolano Que se llama 212 Bistro Que cae en ventas Y vamos a comer arepas Y tequeños Acabo de descargar esta aplicación Que se llama Cadridge Que me la explicó Y me la enseñó Jorge Preciado Es esta que está acá Cadridge Cuesta creo que 25 euros Pero merece la pena Básicamente tú bares la aplicación Y cuando estás acá Tienes exactamente Todos los parámetros Que puedes hacer Para un Viewfinder Un Viewfinder es básicamente Tener una cámara personalizada Con la que tú puedes elegir Las ópticas y la cámara Con la que vas a grabar algo Y puedes saber La composición Y exactamente El rango Dentro de la cámara Lo que va a haber Cuando le pongas esa óptica Con esa cámara Entonces tú te vas acá Y pones por ejemplo En mis favoritos Voy a poner Yo como ya busqué Los objetivos y la cámara Y puse por ejemplo GH5 Sigma 1835 Incluso me deja poner El adaptador Viltrox 0.71 Y puedes ver Que con el Sigma 18 En 18 milímetros Esto es lo que se vería Luego yo puedo hacer Zoom acá Y me voy a 35 milímetros Y esto es lo que se vería Pero es increíble Puedes tener Tienes muchas funcionalidades Aquí también Para cambiar directamente La cámara Bueno no creo que Ni siquiera se está viendo Puedes cambiar la cámara Puedes cambiar la resolución Puedes cambiar el aspecto Puedes cambiar No sé qué frame line Puedes cambiar también El objetivo La distancia vocal Puedes cambiar hasta Adaptadores y todo Aparte de eso También puedes guardarlos Como favoritos aquí arriba Y puedes poner tus favoritos Para guardarlos Y con esto Puedes hacer fotos Que se den como esto Que fue precisamente Lo que estuvimos haciendo Hoy en el Pantano de San Juan Cuando estamos haciendo El scouting para la localización Aparte de esa aplicación Estoy utilizando otra Que se llama Camino del Sol Que lo que hace es Que te indica En donde está el sol Aquí Si yo estoy aquí Que el sol Se va a poner Aquí En esta dirección A las 9 de la noche 9 y media de la noche En España Y por allá Va a amanecer Porque nos llenamos aquí Puedo saber perfectamente El recorrido completo Que va a ser el sol Eso está muy guay Para saber sobre sombras Y las luces Donde van a estar Cuando vayas a planificar Tus rodajes Son las dos aplicaciones Camino del Sol Y cartridge Cartridge Si es el pago Pero creo que merece la pena Una vez ya estás empezando A hacer scouting Para grabaciones Mira carritos De super picados Y va mejor Por menos Roli Trancuada Burguesa Si ustedes quieren Venir a comer venezolano Ustedes vienen a 12 bistros Que siempre venimos Es el mejor sitio De comer arepas En todo Ventas y Madrid Gracias Es para allá ¿no? Te agradezco muchísimo En ventas Aquí mismo Verga El postre Ya va Se nos quedó el postre Se nos quedó el postre Están dando mucha buena Con el postre Si, si, si Nos lo queremos comer Gracias Buenas ¿Cómo estás? Paso por favor Aquí están todos los alimentos Que vas a repartir Hay obsequios ¿no? Buenas Esto ¿no? ¿Qué haces? Lo que estamos haciendo ahora Es arreglando el producto Que en este caso El producto es Los alimentos que envían De comercado A las casas Dani Está haciendo pesas ¿Cómo te sientes Dani? Super bien Super bien ¿Cómo te sientes Dani? Bien Bien nutrido Bien nutrido Aquí van a encontrar El Instagram de Dani Y aquí van a encontrar La película favorita de Dani Aquí van a encontrar El plato De cualquier día Es un video solamente por Dani Y aquí van a encontrar Hasta ahora no va a ser Ninguno de estos títulos Mira, te trajimos un casillo ¿Lo puedes sostener? No, es cierto Tenemos que enseñar ¿Sí? Sí, te lo juro Si necesitas un actor Por favor Llama a mí O sea, la gente va a decir Y que Pero esto ¿Quién es? ¿Qué hace? Por Dios Alguien que me explique ¿Cuál es el trabajo De la producción? Yo tampoco lo sé Gente pensando Ah, yo quiero ser Productor audiovisual Y de repente te ven a ti Y dije que Pero ¿Qué hace un productor? ¿Sabes? Haciendo llamadas En la laptop en el carro Cargando bolsas Modelos O sea, eso básicamente Lo que tienes que hacer Ah, tú lo que querías Era verme los puntos negros No, pues te lo lograste Ya estamos casi terminando La sesión de fotos Ahora Estamos en la última parte En la que Patricia Ya recibe el producto ¿Producto? ¡Producto! Ayer dormimos como tres horas Ay, qué bien Pero podríamos estar mejor Era así En esta siguiente parte Le voy a hacer Las fotos a Patricia Recibiendo el producto ¡Producto! ¿Puedes bajar un poquito Más de huevo esa? Son ya las 10 de la noche Ya vamos trabajando Una semana entera seguida Ya el set lo terminamos Estamos haciendo Las últimas revisiones Mientras estamos Ordenando Y nada Chicos Despide el vlog Muchísimas gracias por venir Dios los bendiga Los ampare En el santo Manto sagrado De la Virgen María Vamos a hacer sus vegetales Y recuerden Siempre cepillarse los dientes ¿Cuántas veces Se tienen que cepillar los dientes Y suscribir a este canal? Por lo menos Unas dos veces al día Y de manera circular No es la mejor Pero es buena Y eso es lo que nos importa Siempre me hacen lo mismo Es que me he estado preguntando Toda mi vida ¿En qué momento caí aquí? Pues si tuviera que responder Respondería de una manera Un poco Estas dos personas Ni siquiera recuerdo Sus nombres Por favor No Me encuentro elocuente En este momento Oh Dios mío Zoom